DJ Toro Amadirme de tu boca, haz tu beso loco, me abra la mitad No sueño si quieres ya no ir de aquí, muero cada noche navegando en ti Y solo echo el arco, ahí en tus montañas, o en la selva rubia de tu amanecer Parezco un esclavo que en tu mirada, mi alma no puede escapar de ti Más cuando pienso en no respirar, moriré en otoño como acercas a mí Parezco un esclavo que en tu mirada, mi alma no puede escapar de ti Más cuando pienso en no respirar, moriré en otoño como acercas a mí Eso es cosa del destino, ya sufrí más estoy vivo Voy buscando mi camino y el dolor sigue conmigo Quiero aprender a vivir sin ti Yo te amé y tú lo sabes, no merezco tus maldades Sufrimiento que invade, hoy te digo mis verdades Con tus infidelidades se apagó El sueño que había parados Los planes que el tiempo se llevó, se llevó ¿Por qué será que insistes en llamar? Me torturas, ignoras y adoras, hacerme llorar ¿Por qué no me olvidas de una vez? A pesar del dolor del engaño insiste o tal vez ¿Por qué será que insistes en llamar? Me torturas, ignoras y adoras, hacerme llorar ¿Por qué no me olvidas de una vez? A pesar del dolor del engaño insiste o tal vez Tal vez, tal vez, yo te amé Hoy hago el amor con otra persona Y en el corazón, por siempre tuyo es Mi cuerpo se da y el alma perdona Tanta soledad, tanta soledad Va a hacerme enloquecer Contaré que es amor, juraré que es pasión Y diré lo que siento con todo cariño Y en ti pensaré Dejaré el corazón, seré toda emoción La verdad es que miento que vivo pensando Si te olvidaré Cuando al fin acabó la ilusión que inventé Y semana emoción, yo quisiera también Ver el tiempo correr Ya no sé quién me amó Qué habré dicho, no sé Y es entonces que entiendo Cuando se mide el amor Cuando acaba el placer Sigues dentro de mi pecho Y vivo recordando Cuando pienso en ti, yo siento Que te estoy amando Y cuando llega el deseo Es tu nombre que llamo Puede que no seas tú Pero es a ti a quien amo Como serena Como serena es la brisa Cuando el sereno la empapa Como la flor de los montes y Brotando como cascada Como sabiendo que estaba aquí Por ti esperando en la vía Yo te iba abriendo los brazos Y yo iba pensando en tu venida Te metiste por mis poros Para alejarme la vida Se unieron dos solitarios más Para hacerse compañía Un giro de amor me has dado Desde la tierra a la luna Hoy tu sol transpira para mí Agua bendita en mi boca Yo te amo Y por tu amor me hago santo Porque con este gran milagro Olvido todos mis pecados Es así, es así Como llenas de mi vida Es así, es así Con el amor que me das Yo respiro por ti Yo respiro por ti Como me amarro a tu vida Es así, es así Con el amor que me das Yo respiro por ti Que yo quiero ser el aire Que desnude tus mañanas Y morir en cada beso de esos que nos despeinaban Y vestirme de barrera Por si acaso tú te escapas Ahora sé que soy feliz Ahora sé que estás aquí sujetándome de cerca Te propongo cuatro planes para averiguar Nuestra historia que está por venir Te propongo cuatro planes para averiguar Que tú eres la letra de mi melodía Que siento que puedo si estás cerca mía Es que quiero quedarme, no tener que inventarte Seguir respirándome, llenándome de ti Que tú eres la letra de mi melodía Que no nos despierten con la luz del día Es que quiero quedarme para no imaginarte De respirar y vivir A un milímetro de ti Tú, 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 llegaste a mi vida para enseñarme Tú, tú, supiste encenderme y luego apagarme Tú, te hiciste indispensable para mí Y, con los ojos cerrados te seguí Si yo busqué, si yo busqué, no eres la persona que pensé Que creí, que pedí Mientes, me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Llegas cuando estoy a punto de olvidarte Buscando tu camino en otra parte Me traduzco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti Tal vez será que esta historia ya tiene final No sé por qué Hoy te siento tan distante de mí Y a pesar que lo intento de nuevo Tal vez llegue tarde Ya no hay nada que hacer Y no puedo creer Que el tiempo que hemos tenido Tal vez se nos gastó Tal vez fui yo que no te vi una noche entera Tal vez nunca te he dado lo que tú esperabas Y no estaba cuando me necesitabas Tal vez no te escuche Tal vez me descuide Tal vez se me olvido que yo te amaba Tal vez Tal vez me decepitas Ay, 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 ay era, 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 era Todo cambió cuando te vi De blanco y negro a color Me convertí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue entregarte mi amor con una mirada Todo tembló dentro de mí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue perderme en tu amor Te pasó y todo tuyo ya soy Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Déjame decir que todo te vi Y no voy a explicar Al menos Dostar simplemente así lo sentí Cuando te vi Mientras brillan las estrellas Y los ríos corran hacia el mar Hasta el día en que tú vuelvas Sé que no te dejaré de amar Si escucharas mi lamento Si me vieras volverías Te he pagado un alto precio Por el mal que yo te hacía Soy culpable Soy culpable ya lo sé Y estoy arrepentido Te pido Imagíname sin ti Y regresarás a mí Sabes que sin tu amor Nada soy Que no podré sobrevivir Imagíname sin ti Cuando mires mi retrato Si algo en ti Queda de mí Regresa por favor Imagíname sin ti Se ha borrado mi sonrisa Y la lluvia Y la lluvia no ha cesado Si supieras como duele No tenerte aquí a mi lado Soy culpable ya lo sé Y estoy arrepentido Imagíname sin ti Y regresarás a mí Y regresarás a mí Sabes que sin tu amor Nada soy Que no podré sobrevivir Imagíname sin ti Cuando mires mi retrato Si algo en ti Si algo en ti Queda de mí Regresa por favor Imagíname sin ti Oh, ah, oh, oh, oh Ay, si nos hubieran visto Estábamos allí sentados frente a frente No podía faltarnos la luna Y hablábamos de todo un poco Y todo nos causaba risa como dos tontos Y yo que no veía la hora De tenerte en mis brazos y poderte decir Te amo, desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así Te amo, aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo Desde el ruido del mundo Desde el giro de un carrusel De la piel a lo más hondo Desde el fondo de mi ser De este inútil orgullo Y del silencio que hay en mí Desde estas ganas mías de vivir Quiero decirte que te amo Quiero decirte que eres mío Que no te cambio por ninguno Que por tenerte desvarío Quiero decirte que te amo Porque eres tan igual a mí Cuando por nada discutimos Y luego te cierras en ti Y luego te cierras en ti Del peor de mis fallos De un error por el que pagué De un teléfono del centro De mis ganas de vencer De la dicha que siento Y de esta fiebre mía por ti Desde que me enseñaste a sonreír Desnúdate mi amor Olvídate de él Área de la tentación Ven muérdeme la piel Desnúdate mujer Y desnúdame también Que nuestros cuerpos son Ve al amanecer Deja que tu instinto rompa Ere erupción Yo sé que tú lo deseas Como lo deseo yo Desnúdate mujer Hoy vas a ser infiel Cuando mis manos te desojen Conocerás la libertad Desnúdate mujer Y entrégame tu sed Bebe mis ganas infinitas Robaré tu santidad Amor Amor Tanto busqué Cuanto encontré Tanto perdí Cuanto gané Tantos amores y desamores Y desamores no hicieron bien Dejándome el alma vacía Llegas a mí Llegas a mí Para sanarme Para enseñarme Para enseñarme Cómo vivir Quitas mis miedos Solo te importa Hacerme feliz Como nunca nadie lo hacía Tantos amores y desamores y desamores Y desamores y desamores Por tanto amarme Perdón Perdón Quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brille en tus noches y amaneceres Perdón No sé si me alcance la vida Para siempre Para siempre ser el calor Que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Fueron tantas noches que yo hablaba solo Fueron tantas noches que esperé por ti Ahora entiendo cada paso que tú dabas Porque nunca caminaste junto a mí Nunca en mis planes te encontraba Siempre a tu entorno me perdí Cuando te enamoras Entenderás de lo que estoy hablando Cuando te enamores Te pasará lo que me está pasando Ojalá que nunca tengas Que me digan amores Cuando te enamores Una vez más No quiero que me digas la verdad Prefiero que me mientas Y mañana al despertar Te alejes y me dejes Una vez más Rompamos todo en nuestra habitación Y a destruir el tiempo Incluso mi corazón Una vez más Seamos la peor historia Seamos la peor historia Y no me ha perdido tanto que no he permitido Una vez más Que más me da Una vez más Una vez más Que más me da Una vez más Que más me da Una vez más Que más me da Decirme adiós Fuiste tiempo de amor Por las noches Y hay que reconocer Que lo hacías bien Era llegar con la espada Hasta la pared Fuiste tantas cosas Cosas a la vez Que me cuesta creer Que hoy no seas nada Sobre todo porque no es verdad No consigo olvidar Esa mirada Que aún me haces tremecer Tantos momentos de felicidad Tanta claridad Tanta fantasía Tanta pasión Tanta imaginación Y tanto dar amor Hasta llegar el día Tantas maneras de decirte amo No parece humano Lo que tú me das Cada deseo que tú me adivinas Cada vez que rías Rompes mi rutina Y la paciencia con la que me escuchas Y la convicción con la que siempre luchas Cómo me llenas Cómo me liberas Quiero estar contigo Si vuelvo a nacer Le pido a Dios que me alcance la vida Y me dé tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de Lo mucho que me das Le pido a Dios que me alcance la vida Para decirte Todo lo que siento Gracias a tu amor El sentimiento de que no soy yo De que hay algo más Cuando tú me miras La sensación de que no existe el tiempo Cuando están tus manos sobre mis mejillas Cómo me llenas Cómo me liberas Quiero estar contigo Si vuelvo a nacer Le pido a Dios que me alcance la vida Y me dé tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de Lo mucho que me das Lo mucho que me das Me pido a Dios que me alcance la vida Para decirte Todo lo que siento Gracias a tu amor Me da la luz Que hace despertar Que me aleja de la oscuridad Que me llena Que me llena de calor el mundo Para que no pierda el rumbo Le pido a Dios Le pido a Dios que me alcance la vida Y me dé tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de Lo mucho que me das Le pido a Dios Le pido a Dios que me alcance la vida Para decirte Todo lo que siento Gracias a tu amor Muchas veces me pregunto ¿Por qué pasa todo esto? ¿Por qué tus mil te quiero Siempre se los lleva el viento? No entiendo para qué me besas ¿Para qué me llamas? Si cuando yo te necesito faltas No sé qué buscas Si no quiero pensar que es un juego Prefiero creer que muchas veces No te queda tiempo Para que me respondas Si aparezcas en mi día En cuerpo y alma Y no en mis pensamientos Y ahora yo me entero Por terceros Que cuando estás ausente Que cuando estás ausente En realidad estás con él ¿Por qué te hace mal? Ya no te entiendo ¿Qué estás buscando de mí? Dime qué puedo darte Sé que no te haya dado No creo merecer No creo que ser todo esto ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y que no te vuelva Yo siempre puse Yo siempre puse el corazón En cada paso Y no te das cuenta Me estás matando Si te vi En el banco En el banco Te llamé Pero no me contestó Tu pensamiento Se perdió Poco a poco La palabra Con el tiempo Intenté 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 Y por más que quiera hacerlo Ya no puedo Volver a sentir lo mismo Ya no puedo Ya sabemos que será mejor así Y aunque ya no puedo Y aunque ya no puedo Y aunque ya no vuelva a verte Tengo un corazón pendiente Amor Nunca pierdo el equilibrio De mi soledad Si tú y yo Estamos solos Luego de intentarlo Todo amor Nuestras almas Están hechas Para comenzar De nuevo amar Sabes bien Que la pena Forma parte del camino Y curar Las heridas Sin tenernos Nuestro Es lo mismo Aprendí Paso a paso A desatarme La garganta A lanzarme En el vacío Que me espanta Y a seguir La vida Porque hay que seguir Y aunque ya no vuelva a verte Tengo un corazón pendiente Amor Nunca pierdo el equilibrio De mi soledad Si tú y yo Estamos solos Luego de intentarlo Todo amor Nuestras almas Están hechas Para comenzar De nuevo amar Mentiría si dijera Que sin ti La vida Sigue igual Que no duele Tu partida Y que por fin Ya te logre olvidar Decir que no me afecta Verte ya con otro No me lo creería Ni yo mismo tampoco Sería mirarme al espejo Y quererme engañar Porque aún te amo Y sigo enamorado No encuentro el modo De olvidarme de ti De arrancarme tu amor De raíz Porque aún te amo Y estoy abandonado Lo que no haría por volverte a besar Y a tu lado poder despertar Porque aún te amo Tu recuerdo está presente En cada cosa A mi alrededor No hay distancia Ni hay olvido Que te saquen De mi corazón Extraño Cada instante Que viví contigo Mi vida Sin tu amor Te juro Es un castigo Regresa de nuevo Conmigo Te pido Perdón Porque aún Te amo Y sigo Enamorado No encuentro el modo No encuentro el modo De olvidarme de ti De arrancarme tu amor De raíz Porque aún te amo Y estoy abandonado Lo que no haría Por volverte a besar Y a tu lado poder despertar Porque aún te amo Porque aún te amo Y sigo enamorado Lo que no haría por volverte a besar Y a tu lado poder despertar Porque aún te amo Mentiría si dijera que sin ti la vida sigue igual Y sigo enamorado